Hola heavy friends, ¿cómo están? El día de hoy yo estoy muy contento, ya estamos a punto de salir de vacaciones Así que va a haber una persona en tu salón de clases que le va a regalar cosas a todos Yo recuerdo que una vez hubo una niña que se puso a hacer pulseritas a mano y nos regaló a todos Yo recuerdo que éramos como 40, entonces para que tú también puedas ser una persona buena onda Te voy a enseñar dos ideas muy fáciles para que se las puedas dar a tus amigos, muy baratas y también están muy fáciles Una de esas ideas va a ser un regalito de una heavy friend que me dio esta tarjetita Pero a todos les gustó bastante y dije, bueno, ¿por qué no lo hago? Espero que les gusten bastante estas dos ideas y vamos a comenzar con el tutorial Para la primera idea vamos a utilizar una cajita con compartimentos Y dulces Dulces, dulces, deliciosos dulces Lo único que tienes que hacer es irlos poniendo en cada compartimento Después puedes hacer un dibujito para que sea la etiqueta Para que fuera con la temática de este regalo hice una máquina de dulces Pero tú puedes hacer lo que tú quieras Pinta cada una de las letras para que esto se vea mucho más profesional Con tus tijeras recórtalo Y con cualquier pegamento ponlo en la parte de arriba Y listo, hi friends, esta idea está súper rápida Y me gusta muchísimo porque es algo que, no sé, si me lo regalan me enamoro completamente Para la siguiente idea utilizaremos una hoja blanca, papel cascarón que es esta cartulina más gruesa Y voy a utilizar plumones de colores y también uno negro Como yo quería que las letras me quedaran más perfectas utilicé una regla Voy a hacer las letras como cuadradas y le voy a dar una forma en 3D Escribí la palabra love pero tú puedes escribir cualquier frase o el nombre de alguna persona Luego lo remarqué con plumo negro y se verá algo así Ahora sí puedes empezar a hacer lo que tú quieras alrededor de todas estas letras Yo te recomiendo que llenes completamente la hoja para que se vea muy muy padre Yo hice mandalas porque siento que se ve mucho más padre Y quería recrear el regalo de mi heavy friend Y bueno, así se verá terminado Ahora voy a empezar a pintarlo Yo te recomiendo que tomes un color que lo vayas pasando por todas las mandalas Para que no tengas que estar volviendo a sacar el rojo a cada ratito ¿Me entiendes? Así como que por secciones irlo pintando Y listo Pero antes vamos a pegarlo sobre la cartulina o el papel cascarón Yo utilicé silicón frío porque me gusta Pero tú puedes utilizar el que tú quieras Así se ve esta tarjetita que no manches Está súper súper padre y original Eso es todo por este video Espero que les haya gustado bastante Sí que es unidades bastante fáciles Pero no sé Incluso te podrían servir para cuando cumplas un mes con tu novio y se te olvidó Y andes con el corre-corre Creo que también puede ser una opción más Te dejo mis redes sociales en la parte de abajo Para que me sigas No olvides suscribirte Para que no te pierdas ningún video nuevo que esté subiendo Yo con mucho gusto Los veo en el próximo video Adiós Adiós